Y en el chaco bollonero, vamos a ver de qué coro sale Macorrea, entre Guasanto, Caspira, Caspira y Lozanto, en un tremenda controversia, en un divin que todo hoy, vamos a ver las garras, ah, ¿dónde se fue Nicandoro? Ah, la comida de Nicandoro dice, oiga. Anante, Anante se perdió y se vuelve a perder, y la cámara de Joel Castillo, en una fiesta, fecha, del día de la bandera. ¡Negro, negro! De Majara, bien, Nicandoro, le corresponde a usted, en la fiesta, la visa de la montaña, ahí con, el día de la bandera, 4 de noviembre, negro de Majara, le corresponde a usted, yo sopa. ¡Vaya esa guitarra, ve! ¡Ay, nanana, yo sí soy de la montaña, yo sí soy de la montaña, guitarra, cógelo suave. Dígame el sol a bollanero, y vamos a discutir, solo te quiero pedir, que no dejes del plumero. Sé que tú vienes de Azuero, sé que tú vienes de Azuero, y en mi suelo capireño, yo sí canto con empeño, en el antes de cantar, aplómese aquí a cantar, que está el negro majareño. ¡Ey, yo nunca dejo el plumero, yo nunca dejo el plumero, yo sé que tú eres mi amigo, cada vez que canto contigo, siempre quedo deprimero. ¡Ey, monso cabón llanero, nunca venga a hacerme bulla, no deje que lo destruya en esta gran cantadera, que puedo darle una cuera en la misma tierra suya! ¡Ey, decírtelo no quería, decírtelo no quería, yo canto con frenesí, pero el que me cuere a mí no ha nacido todavía. Yo no mando tantos días, yo pongo las cosas claras, mi mente que se dispara, yo nací pa' improvisar, tú tienes que respetar, hoy al negro de Majara. Hoy al negro de Majara, hoy al negro de Majara, yo sí lucho a la merced, yo soy más cantor que usted, hoy se lo grito en su cara. Piense, medita y repara, yo sí tengo la grandeza y también la ligereza, hoy la verdad se delata, este se gana la plata, cantando pura bajeza. Cantando pura bajeza Me dice el de Mamoní Y hoy que estamos aquí Mejor váyase a la mesa Eso a mí no me interesa Porque yo soy muy sincero Soy un artista ligero Tengo la gran valentía Pero aquí en la tierra mía No me gana un borriguero Ofenderte no quisiera Ofenderte no quisiera Estimado un compañero Si yo soy un borriguero Tú eres la borriguera Salte y brinque como quiera Porque yo traje la rima Yo mantengo en autoestima Soy notable cantador Soy quien pone a Nicanor A temblar en la tarima A temblar en la tarima Y es quien pone a Nicanor Y si hablamos de fulgor Yo siempre voy por encima Esta gente que me estima Esta gente que me estima Que cariño y con amor Por eso con gran valor En el arte de improviso No te le pases de liso A Rodríguez Nicanor No me estás diciendo nada No me estás diciendo nada Compañero, ¿qué te pasa? No vengas con amenazas En la décima cantada No me cantes payasada El verso voy componiendo Mejor te sigo diciendo Lo que pasa es que eres terco Este hombre es como el puerco Que está lleno y está jodiendo Déjame de fantasía Y no te me portes de perco Porque si yo soy un puerco Tú eres la puerca mía Yo si tengo melodía En todas las cantaderas En el día de la bandera Roberto te voy a pedir Si el otro año vuelvo a venir No traigas cualquier checherera Esa es una rima vieja Yo la escuché en el noventa Ustedes se han dado cuenta Que su mente no es pareja Hoy mi mente se refleja En medio de este gentío En mi canto yo confío Soy notable cantador Y acepta el Onicanor Que tú eres un congo mío Yo nunca he sido conquito Yo nunca he sido conquito En una forma te digo Pensabas aquí conmigo Coger los mangos bajitos Pero te salió un negrito Que no te pega mentira Y al compás de la lira Espero que no te asombra Espero que no te asombre Y cántame como hombre Que estamos acá en Capirá Vieron que se equivocó No sé lo que está pasando Eres malo improvisando Aquí el que canta soy yo Y no me digas que no Porque las cosas son claras Voy a gritarte en tu cara Ya me voy para el mamorí Pero usted se va de aquí Llorando para majar En el día de la bandera En el día de la bandera En una morna noté Cierto que me equivoqué Para darle la delantera A mí nadie me supera A mí nadie me supera Yo canto con frenesí Desde chiquito y posible No es que yo venga a embainarlo Para no tener que matarlo Vamos dejándolo allí Ahora me quiere matar Ahora me quiere matar ¿Qué le pasa compañero? En un socavo llanero Te vine a sobrellevar Me tienes que respetar Me tienes que respetar O Rodríguez Nicanor Yo soy un conocedor Nunca ando con ofensa Pa' que no le dé vergüenza Apláudalo por favor ¿Qué le pasa a este bim-bim? ¿Qué le pasa a este bim-bim? Que aquí quería cantar Jamás me podrá ganar En este bello jardín Desde un principio hasta el fin Yo pongo las cosas claras En mi mente Que se dispara Ya me voy a respirar Terminamos de cantar Que me voy para bajar Termina Termina la cantadera El clima que te doy Entre Caspira Los santos Los santos Y Caspira Ahí está La líder española De Hilario Chirú Teodoro Rodríguez Y ya Ya viene Santo Chirú Y el conjunto Raíces de mi pueblo En fiesta De Robertito Morón El día De la bandera palaveña Fecha histórica De la bandera palaveña De la bandera palaveña De la bandera palaveña ¡Ah!